¿Qué es la alegría? Totalmente, estamos muy confiados, con mucha alegría para seguir trabajando. Este es un comienzo, de ahora a fin de año y para aplicar todos los proyectos que tenemos pensados. Así que de verdad estamos muy contentos, pero es un comienzo. Exactamente, hoy bueno, nos desborda la emoción a todos, hemos trabajado mucho, el trabajo en equipo es lo que vale, cuenta, todos poniendo todo lo que nos vemos acá y los que están atrás, que es valioso, los fiscales, más de 100 fiscales nos han ayudado. Y bueno, este como dice Claudia, es nuestro piso, a seguir trabajando, mañana mismo saldremos a la calle. Sí, gracias, primero como dijo Jor, los fiscales, la verdad que es un laburo bárbaro. Quiero agradecer a todos porque teníamos a veces dos por mesa, generales, en todas las escuelas, en las localidades, más de 100 personas a colaborar en forma voluntaria, la verdad que es un agradecimiento a ellos. Y bueno, lo dijimos el día de la presentación que nacía Cambiemos en Salto y creo que eso hoy tratamos de demostrarlo, la gente nos dio su apoyo y realmente están haciendo la fuerza Cambiemos en Salto como seguramente ganamos en Santa Fe, en Córdoba, en todo el país y seguramente en la Provincia de Buenos Aires también. No, y lo que sí quiero comentarles es que lejos de generar nosotros un ánimo existista, este resultado lo vamos a tomar con mucha humildad y lo que sí es un desafío y un compromiso que tenemos con el votante de seguir trabajando como lo seguimos haciendo y probablemente redoblar los esfuerzos porque este resultado nos marca que estamos en la buena senda. Así que creo que vamos a seguir creciendo y bueno, también agradecer el trabajo invisible de un montón de gente, que nosotros somos los candidatos, pero hay muchísima gente que trabaja detrás nuestro, que no aparece en las listas y realmente también nos debemos a ello, digamos, estar nosotros en la lista y el resultado que hemos tenido. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes.